¿La abuela Piedad dice que me quieres? No has contestado mi pregunta, Carlos Daniel. La verdad, si nos casáramos, me estarías recordando siempre a Paola. Pero no soy ella, y tú lo sabes. ¿Y cuando Paola regrese? Quizá no regrese nunca. ¿Sabes a dónde fue? ¿Por qué me preguntas eso? La abuela Piedad quiere que me case contigo, ¿lo sabes? Sí, me lo ha dicho. Pero, ¿tú crees que yo soy la mujer indicada para ser tu esposa? Muéstrate con la usurpadora, como lo harías con una extraña, a la que no vamos a permitir volver al seno de nuestra familia. Pero, Rodrigo, ¿cómo voy a hacerle majaderías? Aunque haya hecho cosas buenas, no podemos olvidar la forma como entró en esa casa. Entró para bien. Mira, Patricia, Paulina Martínez es una incógnita para todos. No sabemos lo que hará mañana, ni lo que proyecta. Está pendiente de que Paola regrese en cualquier momento y es capaz de todo también. ¿Cómo es posible que mi hermano haya permitido que regrese la usurpadora? Quizás lo hizo por Carlitos. El niño es amnésico, ni la recuerda. Como tampoco recuerda a ninguno de nosotros. Según él, lo hizo también para protegerla de la policía. En fin, ya veremos lo que pasa esta noche. ¿La abuela Piedad dice que me quieres? No has contestado mi pregunta, Carlos Daniel. La verdad, si nos casáramos, me estarías recordando siempre a Paola. Pero no soy ella. Y tú lo sabes. ¿Y cuando Paola regrese? Quizá no regrese nunca. ¿Sabes a dónde fue? No exactamente, pero lo intuyo. ¿A dónde? Se fue... con Douglas Maldonado. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes el dolor? Sí. ¿Quieres otro calmante? Sí, por favor. Otra vez. Otra vez el dolor. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Paola? No tiene límites. Tú puedes ser muy distinta a ella siendo físicamente tan igual. Yo sé que me va a costar mucho convencerlos de que soy distinta a Paola y mis sentimientos. Y sé también que me merezco todo lo que me digan por haber aceptado la suplantación. No contestaste a mi pregunta. ¿Te casarías conmigo? Eso no tiene respuesta. Procura quedarte tranquila mientras el calmante surte su efecto. ¿A dónde vamos? ¿A Nueva York? ¿Ya lo olvidaste? No tardamos mucho en llegar. ¿Cómo cuánto? Por y media cuando mucho. No creo que pueda soportarlo. Siento que me voy a morir. Cálmate. Debe ser una jaqueca como la del otro día. Siento que me muero a Douglas. ¡Siento que me muero a Douglas! ¡Siento que me muero a Douglas! ¿Qué te parecen los acontecimientos? Terribles. Otra vez problemas en la fábrica. No, no me refiero a la fábrica. ¿Ah, no? Entonces, Estefanía, al regreso a esta casa de la usurpadora. Si Carlos Daniel la trajo, por algo será. Tenemos que estar a la expectativa. Te aconsejo que la trates con toda frialdad para que sepa que aquí ya no es nadie y que todos estamos al tanto de quién es y lo que vino a hacer a esta casa. Así que Paulina Martínez vivía en Cancún. Sí, jefe, pero hace más de un año desapareció y no han vuelto a saber de ella. ¿Dónde se habrá escondido? Digo, después de haberse ido de casa de los Bracho, después de la suplantación. ¿Quién sabe? Pero hay una persona que quizás sepa de ella. Una amiga que se vino a vivir a México. Se llama Celia Alonso. ¿Y ya fuiste a investigar a esa tal Celia Alonso? No, jefe, todavía no. ¿Y qué estás esperando? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, Carlos Daniel. ¿Y tú? Dormí un poco en la tarde y ya me siento mejor. Saludé a Carlitos. ¿Te reconoció? No. Señora Patricia. ¿Y Adela? La abuela Piedad sube a cambiarse y quiere que usted suba un momento. Enseguida. Por el momento no hablemos nada. Después te daré detalles. ¿De acuerdo? Como quieras. Voy a pedirte un favor, Patricia. Lo que usted quiera, abuela Piedad. Cuando ella baje, recíbela con afecto. Es un favor que te pido. Hay una conjura para despreciarla, lo sé. Pero yo le tengo confianza y fe. Yo también, pero Rodrigo, los demás... Ah, ya le dije a Rodrigo que el desaire que le haga a ella voy a recibirlo como si me lo hiciera a mí. ¿Y qué le contestó? Nada. Y esto me hace pensar que va a haber guerra. Señora, ¿qué ya puede bajar a cenar? Voy enseguida, Lalita. ¿Te pasa algo? Pues mi novio que hace días que no viene me está latiendo que ya me pintó un violín. Estás muy joven. No tardarás en conseguir otro. Ay, es que se me gustaba un chorro y nos veíamos diario. Pero de pronto ni sus luces de él. ¿No la has visto? No, todavía no. La abuela la protege. Como siempre. Tenemos que declararle la guerra. Pero sin cuartel. Para que se arrepienta de haber regresado. No en la cena, Gema. Hay que evitar disgustos en la mesa. Pero en el consejo de familia hay que ponerla en su lugar. No falta nadie más que Paola para pasar al comedor. Aquí estoy ya. ¿Cómo estás, Patricia? Bien. Justo en verte. ¿Y tú, Rodrigo? Bien, de salud bien, Paulina. Paola, Rodrigo. Paola. No lo olviden. Qué necesario. Que ella siga siendo Paola por los niños. Yo diría que más que nada para salvarla de la cárcel, abuela. Tú dirás lo que quieras, Gema. Pero es Paola. Bueno, ya estamos todos. Vamos a cenar. ¿Dónde está Paulina? Eso es precisamente lo que yo quiero saber. Pues si vino para que yo se lo diga, pierde su tiempo. No sé de ella. ¿Cuánto tiempo hace que conoce a Paulina Martínez? Desde que éramos chamacas. Y hasta trabajábamos juntas en un club allá en Cancún. Ella en el tocador de señoras y yo en el guardarropa. ¿Y por qué se fue Paulina de ese trabajo? Porque una tipa bastante sinvergüenza la metió en un lío y Paulina tuvo que servirla en un asunto. ¿Qué asunto? Bueno, es que la mujer esa se parecía a Paulina como si fueran hermanas gemelas y la obligó a que la suplantara. Siga contando. Bueno, como era una mujer de lo peor, chantejeó a Paulina para que tomara su lugar delante de su marido, sus hijos y de toda la familia. Para ella poder ir a divertirse por ahí. ¿La chantajeó? ¿En qué forma? La hizo pasar por ladrona y le dio escoger. O la cárcel por ladrona o usurpar su lugar en la casa de su familia. Creo que es hora de que los niños secuestren. Sí, nosotros vamos a estar muy ocupados. A la cama, niños. A ver, den las buenas noches. ¡Buenas noches! Descansen, niños. ¿Y qué les pareció la cena? Rico, muy rico. Muy rica, abuela. Gracias. Lalita, revisa que todo esté en orden en la biblioteca. Allí nos vamos a reunir. Enseguida, abuela Piedad. Con permiso. Entonces, ¿no se les ocurre nada? No, abuela. La verdad. Llevamos mucho rato hablando sobre el particular y en vista de que no hemos llegado a una solución. Haciendo uso de mi derecho como presidente del Consejo, dispongo que Paola Bracho, la esposa de Carlos Daniel, venga a dar su opinión. Sabemos muy bien que no es Paola. Creo que hablé muy claro, Estefanía. La que está aquí, guste o no guste, es Paola. Y viene al Consejo nombrada por mí. ¿Qué puede hacer ella en este caso? No lo sé. Entonces, ¿por qué ese empeño en que esté presente? Porque es la única que puede encontrar soluciones. Ahora misma voy a buscarla. Manda a alguien, abuela. No, voy yo misma por si la tengo que convencer para que venga. Sí. Ay, ¿pasa algo, abuela Piedad? Pasa, que aunque no quieras, tienes que bajar conmigo al Consejo de Familia. Pero es que... Nada, nada. No admito negativas. Vamos, que ya es hora de que te incorpores a todo lo que le corresponde a tu marido. Anda, vamos. Vamos, vamos. Siéntate aquí. A mi lado. Tú eres mi asesora, Paola. Vas a hablar por mí porque así lo deseo. Y tus palabras van a ser refutadas y combatidas, como generalmente sucede cuando hay que oír la voz de todos. Bien, hija. Tienes la palabra. Bien, te ruego, Rodrigo, que me informes exactamente de lo que ocurre. Los obreros quieren aumento de sueldo sin que todavía les corresponda menos horas de trabajo y que se les quite al capataz de la fábrica, Leandro. ¿Y eso por qué? Porque dicen que está de parte nuestra, pero eso ya no es problema. Leandro ha renunciado a su puesto, aunque se quedará trabajando como obrero. No estoy de acuerdo, pero ya veremos. Bien, ¿puede cada uno decirme qué haría en este caso? ¿Qué harías tú, Estefanía? Yo pienso que es el Leandro. Dije, Estefanía, Gemma. Espera tu turno para hablar si es que hace falta. Por favor, Estefanía, hay que darles el aumento y poner otro capataz. Para cubrir el aumento, se sube el precio de la mercancía y de asunto arreglado. ¿Y tú, Willy? Pienso lo mismo que mi esposa. ¿Y tú, Rodrigo? El aumento es imposible. En cuanto al capataz, hay que poner otro de todas maneras. Carlos Daniel, ¿y tú? No quiero opinar. ¿Y tú qué harías, Patricia? No sé mucho de esto. Haría lo que diga mi marido. Debe haber algún agitador en la fábrica. No, por supuesto que no. Yo también quiero opinar. Soy de la familia. Soy la jefe de relaciones públicas de la fábrica. No te sulfures, querida. ¿Opina? ¿Lo mismo que Estefanía? Hay que darle aumento y nombrar un nuevo capataz. Nada nuevo. Pudiste quedarte callada, Gemma. Ahora, hija, di qué harías tú. Hablar con los obreros. ¿Y decirles qué? Eso tengo que pensarlo. Lo que les diga será inútil. Están muy intransigentes. Todos son sensatos, conscientes. ¿Saben cuando se les habla con la verdad? No estoy de acuerdo. Y en cuanto al nuevo capataz, yo tengo una proposición. ¿Cuál es Estefanía? Darle ese puesto a mi marido. ¿Tú qué dices, Paola? Que en eso no estoy de acuerdo. Que no estás de acuerdo en que Willy sea el capataz. Porque Leandro debe seguir siéndolo. ¿No estás oyendo que ya renunció? Lo convenceremos para que vuelva. Mi marido no es ningún inútil, Paulina Martínez. Prohíbo que se vuelva a pronunciar aquí ese nombre. Ella es Paola Bracho. ¿Entendido? Paola Bracho. Si no se le da el puesto de capataz a Willy, dejaré de pertenecer a la fábrica Bracho. Y por lo tanto, quiero la liquidación inmediata de las acciones que me corresponden. Gracias por ver el video.